Señor, yo sí cojado. El cual lleva el nombre de mi hermano Moisés, que en paz descanse, que también por haber tenido una discapacidad, nos sensibilizó a entender las necesidades que hay que atender hoy día en nuestra comunidad. Y agradeciendo en la memoria de mi querido padre, que es de donde está, estará disfrutando tanto como nosotros este momento, esta casa que atenderá y dará cobijo dignamente a estos seres increíbles que merecen lo mejor. A esto infinitamente a todas las personas que con su esfuerzo de dedicación se pudo lograr esta realidad. Ser parte de esto nos llena de orgullo, pues no hay mejor satisfacción en la vida que poder ayudar a los demás. Muchas gracias. Bueno, a continuación, de verdad, una persona que ha trabajado incansablemente para lograr este proyecto. Se ha aventado cada uno de los donativos, uno por uno. Realmente trabajó fuertísimo para que esta casa se logre. Por favor, un muy fuerte aplauso para el señor Jacobo Cozado. Hola, buenas noches. Les pedí un pequeño discurso, pero pues que no lo voy a decir, ¿eh? Con el permiso de los rabinos de mi papá, de mis hermanos, de mi mamá, de mis hermanos. Este, de Lili Margolis y Abraham Cohen. Baruch, el guillano, mi guillano, mi guillano, las hermanas de... Amén, amén, amén. Qué bueno que hemos llegado con alegría a este momento tan importante. En la vida no hay casualidades, hay causalidades. Por alguna situación, yo pasaba todos los días al gimnasio, del templo al gimnasio, y a ver un letrero que decía, se vende. Durante años, señora Cohen, por aquí está presente, se vendió, o se intentó vender esta casa. Durante años. Y un día pasé, dije, bueno, me voy a parar, ahorita con el iPhone 5, tomé la fotografía del teléfono, y dije, voy a ver de quiénes y quiénes quieren por la casa. Total, dije, esta casa, qué voy a hacer con ella, me encanta. Dije, se la vamos a donar a Karima. Hablé con hermano Yossi, Yossi, me apoyas en el proyecto. Hablé con Abraham Cohen, ven la vela, Abraham, crees que les pueda servir a Karima la casa. Abraham dijo, por supuesto que sí, vinimos, venimos, Abraham y Lili Margolis a ver la casa. Con hermano Yossi aquí. Y decidimos que había mucha necesidad y que la casa se podía adaptar para dársela a Karima. Karima es la institución que yo creo que más, como dijo el video, más vulnerable de la parte de nuestra comunidad. Es niños y jóvenes con discapacidades diferentes que ellos no podrán, por alguna situación, difícilmente valerse por sí solos. Los papás van a faltar, los hermanos van a faltar y esta casa siempre va a quedar aquí para ellos. Es muy emotivo para nosotros, como dijo el hermano Yossi, nosotros vivimos una cosa personal en nuestra casa. Tuvimos un hermano, el que lleva esta casa, con una discapacidad diferente, el hermano Moisés nació con una parálisis cerebral muy fuerte. Y desafortunadamente, pues ya no está con nosotros y dijimos, nunca hemos honrado la demora del hermano Moisés. Hermano, vamos a hacerlo esta vez. Que me hace que cada cosa tiene su proyecto por ser y este es el mejor proyecto que le podemos dar al hermano Moisés. Desafortunadamente, mi papá, por estar con nosotros, el hombre encantó estar aquí ahorita, seguramente está en el cielo, festejando con nosotros también la inauguración de la casa de Gadima. No quiero alargar mucho, quisiera agradecerle a Lili Margolis y a Abraham Cohen por que nos dio el honor de habernos recibido la casa para que sea la casa VIP. Quiero agradecerle a la gente, a todos los organizadores, a Jerry Pascal en su despacho y a Alan Cohen que desinteresadamente trabajaron en la casa. Quiero agradecerle también a todo el comité que hizo posible este evento. Quiero agradecerle también, me da un aplauso, le meten un aplauso. A la señora Natalia, al señor Prima, a la legislación. No quiero señalar a cada uno, porque seguramente se me va a ir a algún momento y se ofender a nadie. No, no me la des porque no quisiera ofender a nadie. Si se me olvida uno, lo vamos a hablar, porque a mí no me dijeron. Quiero agradecerle también muchísimo a toda la gente que, como dijo Abraham, desafortunadamente, desafortunadamente yo he tenido, me tomé una responsabilidad de sacar el proyecto adelante. Yo agradecerle a toda la gente que ha confiado en mí y confía en mí y que nos ha apoyado económicamente para que este proyecto salga adelante. A la primera persona que me apoyó, al señor Félix Romano en Acapulco. Gracias, Félix, por tu apoyo. Él fue el que me dijo, sí, si no es tan fácil, vamos a seguir adelante. Él dice, gracias, tú fuiste la verdad. Dice que el Rabino Yehuda nací, Rabino de Nací, de todas las misnayot están escritas en su nombre. ¿Por qué? Porque él fue el primero que habló. Nací, 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 Félix, fue el primero que dijo, vamos a secursar el mar. Siempre es Félix, el primero que habla, se lleva toda la obra. En este caso te lo reconozco, tú fuiste el primero que hablaste y me enseñaste que se puede pedir y sacar el proyecto adelante para no meter la primera piedra. Te agradezco muchísimo, fuiste que me motiva cordialmente, que yo trabajara para esto. Yo hubiera querido haber concluido con la obra. Entonces, todo lo que les pido a la gente que estemos aquí todavía, que nos comprometamos. Esta no es ni mi obra, ni la obra de Abraham Cohen, ni la obra de Lely Margoles. Es una obra de Lely de México. Yo quisiera invitar a toda la gente aquí presente, que le digan a sus primos, amigos, tíos, que no nos dejen el paquete solos a nosotros. Si alguien tiene una manera que pueda, o que le podamos pedir un dinero, o que nos pueda ayudar a trabajar en el proyecto Cadima, que lo hagan por favorcito, que no nos dejen solos a nosotros aquí. Y les pido por favor que nos ayuden a trabajar tanto, a las señoras que puedan venir a trabajar, a quienes están todas las mañanas que tengan tiempo libre, o a los hombres que no tengan algún amigo, o cuando hagan un negocio y digan, ¿sabes qué? Del día en el que tengo que dar este negocio, ya sea donde lo va a donar. O sea, Cadima. Esta es la casa de ustedes. Les pido por favor que nos comprometan a todos. Que no nos dejen el paquete solos a Abraham Cohen y a mí, por favor. Quiero también agradecerle al amigo Beto Sadia por todo su apoyo. Estamos en el momento de tiempo de reconocimiento, ¿no? Quiero reconocerle a Beto Sadia. Quiero reconocerle también a nuestro amigo que vino a tocarnos, a delitarnos, desde Estados Unidos, a delitarnos, a Manuel Luis Ob, que vino desde San Luis a delitarnos, con su delit, a toda la gente que trabajó aquí, que va a seguir trabajando también aquí, al staff que ha trabajado y trabaja incansablemente para Cadima, día, tarde y noche, a Ruth, la administradora del lugar, y a toda la gente que ha trabajado también aquí. Ya por último, ya, por último, joven, por último, vamos a continuar con el evento del papel de las velas de Janucá.